Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo especial porque... Especial, me gusta. Porque vamos a ver las 5 etapas en la vida del ilustrador. 5 etapas por las que todos hemos pasado, o todos estamos pasando. O vais a pasar. Vais a pasar. Y por supuesto está con nosotros el gran, el único Ricardo Arganza del canal de YouTube Arganza Art, que está aquí nada más y nada más... Porque es ilustrador. Y nos va a contar su vida de ilustrador y por qué etapas ha pasado de estas. Así que, dicho esto, vamos a ver esas etapas. Etapa número 1. Son momentos en la vida, ¿no? De cada fase, ¿no? Y tenéis que ver y decirnos en los comentarios en qué fase estáis o en cuál creéis que estáis y hasta dónde queréis llegar. Fase número 1. Te empiezan a llamar la atención los dibujitos que los has visto en una serie, en los dibujos animados, o en un manga, en un cómic que has encontrado por ahí, o de repente has descubierto a un ilustrador que con sus dibujos te ha hecho sentir cosas. Cosas que jamás habrías imaginado sentir. No estamos hablando de la pubertad. Estamos hablando de cosas artísticas. No se ha pasado. Lo mío fue un poco así. A mí siempre me gustaron los dibujos animados. Yo veía lo típico, ¿no? De Dragon Ball, One Piece, Oliver y Benji. Animes, animes. Y empezó a gustarme el manga y tal, pero sí que hubo un momento en el que descubrí unas ilustraciones de algunos ilustradores que estaban en los salones del manga y que las vi, vi los postres ahí gigantes y dije... Siento cosas. Y me empezó a llamar mucho la atención. Era flato. Era una hernia discal. Pero dije, ostras, pues... ¿Por qué? ¿Por qué siento estas cosas? ¿Por qué me gusta tanto esto? Sí, a mí me pasó también. Yo tengo dos etapas definidas que fueron como paralelas, pero un poco así. Porque como yo siempre he dibujado, pues a mí me molaba dibujar. Y dibujaba porque me entretenía y ya está. Y empecé a leer cómic americano como a los 12 años o por ahí. Y me molaba mucho. Me molaba dibujarlo, pero yo no estaba pensando en trabajar de eso. Ni en dedicarme. De hecho, yo creo que con 12 años, como que no tienes muy claro que en algún momento vas a tener que trabajar, ¿no? Pero de repente, a los 14, 15, tío, descubrí la ilustración fantástica. Y ahí fue cuando dije, esto me molaría hacerlo a mí. Sí. Pero claro, ya eran técnicas avanzadas, ¿no? Era óleo, esas cosas. Que no existían los ordenadores casi. Los ordenadores sí, pero el arte digital no. Y entonces era como muy avanzado y decía, tengo que aprender a hacer estas cosas porque me molan mucho y yo quiero hacer esto. Y ahí fue cuando ya empecé a decir, claro, si aprendo, ya empiezas a pensar en un proceso muy complicado. Decía, pues a lo mejor puedo dedicarme a esto. Luego nunca estudié nada de eso. Al final decidí seguir por mi cuenta. Pero es verdad que hubo ese punto como que en el que empecé a leer cómic, como que me encarriló un poquito ahí, que yo decía, esto mola, esto... Sí, yo en realidad fue parecido porque los dibujillos y tal siempre me habían gustado, pero tampoco me había parado a dibujarlos así en plan de, pues no lo había visto como una afición real, ¿no? Era como, ah, pues mola y sí, mola, no sé. Pero luego fue cuando descubrí las ilustraciones de esta gente que fue como, ostras, esto me fliparía hacerlo, o sea, sería, vamos, mi pasión en la vida y así fue. Y pasé a la segunda etapa, que es empiezas a dibujar por tu cuenta y poco a poco te va saliendo algún que otro dibujillo. Pues sí, te entra toda la motivada del principio y dices, pues voy a probar. Voy a probar. Yo en realidad estas dos etapas iban como entremezcladas porque a mí desde que me gustaba todo el tema del manga y tal, pues alguna cosilla sí que dibujaba, era lo mismo, más o menos. Todos hemos dibujado de pequeños, con lo cual, pues ahí, pero sí que el momento clave de decir de, vale, voy a aprender a dibujar fue cuando descubrí esas ilustraciones y fue como, venga, ahora sí, a muerte. A tope. Y esto nos lleva ya al punto 3, que dice, te das cuenta de que para aprender a dibujar no basta con dibujar a Goku ni a Naruto y te propones firmemente empezar a dibujar de verdad. Entonces dices, vale, fue ese el momento. Hay gente que se queda pillado en esa etapa para siempre. Sí, sí. Yo estuve medio pillado también ahí una temporada hasta que decidí entrar en Bellas Artes ya definitivamente para decir, venga, ahora sí voy a ponerme con ello. Pero yo creo que esta es la etapa, o sea, las dos primeras etapas son como las que no te das ni cuenta. Y ya pasas a la etapa 3, que es en la que dices, vale, ahora sí, esta es la etapa de voy a empezar a aprender a dibujar y sé que, eso, pues he dibujado muchos Gokus en mi vida, pero igual necesito algo más. Ya es suficiente. Goku ya no me llena. No tengo más papel para Goku. Hay gente que se queda con Goku hasta el final, lo respetamos o no. Pero sí, 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 yo creo que esta es la fase en la que estamos muchos... A mí me duró poco esa fase, tío. Sí, yo empecé con el cómic americano, que me molaba mucho, pero como que el dibujo me gustaba, pero me parecía como todo muy igual, ¿no? Estamos hablando también de otros tiempos. Y empecé a fijarme también en el cómic europeo y también me molaba. Entonces ahí ya descubres otras técnicas, no era todo tan igual, ¿no? Tinta, color digital, tal, tal. Había acuarela, había gente que lo hacía, yo que sé, incluso con pasteles, en blanco y negro, con... había un montón de técnicas diferentes y ahí ya me empecé a fijar en otras cosas y como siempre había dibujado, que ya tenía pues una cierta experiencia dibujando, empecé también a fijarme en pintura de exposición, me llamó más la atención la ilustración que el cómic y era como que era muy variado. Entonces, como que no me obsesioné mucho con ninguna cosa. Entonces estuve, sí, estuve un par de años que leía cómic americano y tal, pero mezclado con otras movidas. Entonces, desde el principio es como que ya estaba yo ahí todo, probando de todo. Bueno, sí, a ver, claro, luego todas estas fases, todas estas fases tienen muchas variaciones. Claro. Vamos allá, la parte número 4, dice, has estudiado durante al menos uno o dos años dibujo, ya en alguna escuela o de manera online o en libros o por tu cuenta y ya empiezas más o menos a tener algunos resultados medio decentes. Y ahora sí, empiezas a crearte un porfolio, empiezas a plantearte ya que de esto se podría vivir. Te empiezas a crear un porfolio que nunca termina de estar acabado. Es a ver, ¿a quién le vas a esto? Y te buscas algunos encarguillos sueltos que te puedan salir de algún amigo que necesite alguna cosa, amigos de amigos, alguien que quiere que dibujes a su prima o a su sobrino o a su perro. Sí, yo creo que esta es una de las fases también más amplias y más largas, porque es como la fase de aprendizaje ya de ya te has decidido a dedicarte a ello, estás aprendiendo, intentas empezar a meterte en el mundillo y empiezas a... de hecho estás, claro, se podría separar en muchas fases internas, como todas estas etapas, pero yo creo que esa es en la que va a estar la mayoría de la gente. Es la fase complicada, tío, porque la gente que es muy joven y ha tenido la suerte de poder estudiar algo relacionado con dibujo y va a salir al mercado laboral, digamos, directamente, no tienen esa prisa de decir, bueno, tengo que pagar X facturas y por qué casi y demás. Está guay, pero es muy dura, tío, porque el mercado del dibujo está complicado y cuando no tienes mucha experiencia es jodidilla. Y cuando eres joven, además, hay gente que sale muy joven y eso de cobrar y enfrentarte a los clientes y exigir que te paguen y amenazar de muerte es complicadillo, ¿sabes? Sí, es que eso es una parte de aprendizaje que también hay que estudiarse y practicar y probar y equivocarse. Pero también es duro la gente que lo hace al revés, tío, que dice, bueno, yo me pongo a trabajar y mientras voy intentando entrar y nunca acaban de entrar porque nunca acaban de dedicarse de lleno y siempre tienen el miedo ese, tío, de cuándo dejo mi trabajo y me dedico a dibujar porque gano pero no gano lo suficiente y si invierto más tiempo a lo mejor sí gano, pero no sé si tendría, o sea, ahí es la fase en la que se queda mucha gente, tío, porque es muy complicado. Fase dura, sí, sí, sí. Y luego, por último, tenemos la fase número 5. Muchos de los que están aquí en este vídeo no habrán llegado todavía y es... ¿Eres Phileans o trabajas para alguna empresa como ilustrador pro, como profesional de la ilustración y puedes decir firmemente que vives del dibujo? ¿Existe alguien así? Hubo uno que sí que... Sí. Yo lo escuché una leyenda. Sí, es una leyenda urbana, no existe gente así. Sí. Sí, bueno, hay gente que vive bien del dibujo. Fase final de dibujante, pues te dedicas al dibujo y ya está, eres un profesional de dibujo. Sí, esto, como digo, hay mogollón de gente. O sea, yo por suerte conozco a un montón de gente que es profesional en muchos ámbitos muy diferentes del dibujo. Sí que es verdad que es como todo. Llegar hasta ahí requiere de años de esfuerzo, de aprendizaje y de prueba y error y de encontrar tu sitio. Así que hay muchísimos factores que influyen en llegar a dedicarte profesionalmente al dibujo y vivir a gusto y vivir, como decía Igor, y cobran un muy buen sueldo, viven de puta madre, tienen sus casas, no sé qué, pues eso, viven del dibujo, como de cualquier otra profesión. Esta es la fase a la que a la gente le suele costar mucho más llegar y es a la que aspira casi todo el mundo que en algún momento, bueno, a la que aspira todo el mundo que en algún momento se plantea vivir del dibujo, básicamente. Y me gustaría saber si de la gente que está viendo este vídeo hay alguno que esté ya en esa fase, que diga yo ya, sí, desde hace tiempo vivo del dibujo. A gusto, feliz, contento, con mi Lamborghini y mi mansión en Las Vegas. Sí. Todo ok. Todo ok. Así que estas son las cinco fases de la vida del ilustrador y si os ha gustado el vídeo danos un buen like, caso ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos, los links de Paper Monster, evidentemente, están en la descripción, el canal de Alganza también, podéis ir a comentarle. En las descripciones de YouTube está todo lo de la vida. Sí, sí. El secreto de la vida está ahí, el secreto de la felicidad también, está abajo del todo en la descripción. Si la despliegas y miras abajo del todo está. Sí. Y nada, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chao. Chao.